Seguimos en tu mundo, en tu mundo mujer, sabemos que el tráfico está muy complicado, de hecho nuestra invitada está por llegar ya por aquí a cabina, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto que es el uso e imagen de las redes sociales personales. Y quiero ir haciéndote a ti, para ser interactivo este programa de Mundo Mujer, esta pregunta, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿tú cómo usas tu red social? ¿Qué has visto en las redes sociales? Refiriéndonos entre mujeres a estas fotografías que muchas veces se publican, ¿no? Así lo vamos a decir. Y vamos a decir, por ejemplo, la amiga de una amiga usa la red social de esta manera, ¿no? O sea, y a mí se me hace que, o sea, ¿sí? ¿Me explico? O sea, un poquito de, sin decir nombres, pero, ¿tú qué piensas cuando una mujer usa las redes sociales? Si tiene valores, no tiene valores, vamos viendo qué es lo que sucede, ¿no? Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de esto que es con alguien que es consultora de imagen, quien es fundadora y directora de 360 Imagen Empresa, que tiene como objetivo orientar a las personas y a las empresas a mejorar el impacto de su imagen a través de las diferentes áreas de consultoría en imagen, en apariencia, en comportamiento y comunicación. Ella es consultora, precisamente, y es Melisa López, que está llegando aquí a cabina, y que entendemos, obviamente, sé que eres muy cumplida, pero el tráfico, o sea, hay cosas que pasan con diferentes. ¿Qué pasa con esta lluvia, no? ¿Qué pasa con esta lluvia? Y vamos a vuelta de ruedas todos, ¿no? Me tocaron como tres accidentes, pero mira, corriendo, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Melisa. Gracias por estar aquí. Bueno, Nori, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo este tema tan importante y que creo que poco se habla de él, ¿no? La imagen y el uso de las redes sociales personales. Así es. Cuéntanos, por favor, en esta especialidad que tú tienes, el primer impacto en la red social. ¿Qué nos dice? Yo, mira, ¿sabes qué? La red social nos abarca como muchas situaciones. A mí me preocupan tres, sobre todo. La parte de tu privacidad. Sí. Dices, ¿qué tantas cosas ya tenemos expuestas? La seguridad. Y ¿sabes qué? Y aquí es donde sí tienen que ver ya la imagen es tu reputación. ¿Qué son esos mensajes que nos estás enviando? Tu perfil. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué mensajes comunicas? ¿Qué pasa con el tema de la ortografía? ¿No? Entonces, eso es súper importante. Aunque sea la manera de hablar de alguna manera, de escribir de alguna manera, sucede que... No sé si les ha pasado que, por ejemplo, gracias a las redes sociales ya estamos más cerca de seres queridos, lo que tú quieras. Y quizá tú lo tenías como en una cierta idea de un hombre súper exitoso o una mujer súper exitosa y resulta que ya conforme te vas dando cuenta de su manera de escribir en redes sociales, dices, ¡ay! O sea, ¿qué onda con su ortografía? Sí es tema. Entonces, Facebook e Instagram se dice que es cómo te ves, pero Twitter es cómo escribes. En Twitter, el usuario de Twitter es como más exigente con relación a la cuestión de la ortografía. Y yo en verdad me pongo a pensar, ¿quién nos enseña a utilizar redes sociales? La realidad es que nadie. Entonces, yo sí los invito un poquito a que hagan conciencia y sobre todo que revisen su parte de privacidad. ¿Qué tantas cosas están públicas? Hoy por hoy, los capacitadores nos buscan a través de Internet y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no conseguí el empleo? ¿O por qué no me dan un aumento? ¿Qué tanto estás exponiendo en redes sociales? Creo que es algo a considerar y reflexionar. Por supuesto, porque ya hay amigos en común ahí, además, ¿no? Hay amigos en común. O sea, ¿qué queremos dejar? ¿Qué queremos ventilar? ¿Qué es lo que quieres compartir? Sí, yo creo que, mira, las redes sociales son emocionales. Estás enojado, publicas algo. Estás contento, publicas algo. Ajá. Cuando estamos enamorados, todo el día compartimos cosas en nuestra pareja. Ajá. Entonces, estamos dejando ahí un mensaje. En verdad, antes de publicar algo, reflexionen. ¿Quiero exponerme tanto? O sea, no es lo mismo a lo mejor que compartas una imagen que no tiene que ver contigo, alguna frase, pero ya algo que está exponiendo tu vida, y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito profesional. Quizá a lo mejor yo soy profesor y tengo de contacto a mis alumnos. Ajá. También, ¿cuál es esa imagen que le quieres compartir a tus alumnos? Y luego ves cada cosa que escriben, ¿no? Y hasta bromas. Sí, que dices, no, no, no. Pero a ver. Sí, no, no va. Una cosa es el aula y otra cosa es como darme también libertad para hacer y divertirme y distraerme y... Y hacer algo chusco y bromear. ¿Qué? Está como un hilo muy delgado. Hay un hilo muy delgado. Por eso yo los invito a que en verdad lean todos estos candados de privacidad, donde tú dices, ok, esto sí lo pueden ver todos mis amigos, esto a lo mejor solo mi familia, esto quizá no, en el caso del profesor, solamente lo ven mis alumnos. Porque al final del día es tu reto social y tú puedes hacer con ella lo que quieras. O sea, ahí dice, por ejemplo, familia. Tú vas haciendo tus álbums. Amigos. Esto sí lo puede ver, esto no lo puede ver, incluso te autorizas si suben una foto o no. Pero bueno, es como muy relativo, porque quizá yo pongo la foto y tú tienes bloqueado para que no aparezca en tu perfil, pero de cualquier forma aparece en el mío. Entonces, como que ahí... Y hay amigos en común. Y hay amigos en común. Ah, bueno, qué chusco. Sí, la verdad es que es mucho tema y aquí al final del día es como reflexionar, qué tanto quiero exponerme. Y me gustaría compartir con todo tu auditorio, así como tenemos urbanidad en nuestro contexto físico, también están como estas reglas de etiqueta, la famosa netiqueta, como la educación en internet. Y lo vamos a enfocar en esta parte de redes sociales para utilizarla de manera correcta y no afectar nuestra reputación. Aquí el número uno es no estamos obligados a aceptar todas las invitaciones. Así es. Eso es de cajón. Me gusta eso. Y te sientas mal, o sea, resulta que ni conoces a la persona y ya te están mandando una invitación a su red social y dices, oye, ni siquiera somos, o sea, no nos conocemos. Es el amigo de un amigo, ¿no? Algo así, pero no lo conoces. Pero luego, ¿sabes qué? Pasa algo muy extraño. Que luego ni siquiera sabes de dónde lo conociste y resulta que no es ni tan amigo tuyo. Y yo creo que porque está en tu red social, sí es tu amigo y resulta que no. Entonces, de todas formas nos estamos exponiendo. No estamos obligados, entonces, a aceptar. ¿Qué pasa cuando discutes o terminas una relación de pareja a través de redes sociales? Tachi. ¿Lo dices ahí? Sí, claro. O sea, la persona que termina una relación a través de redes sociales, la única persona que queda mal es quien está haciendo eso. Una relación de pareja es de dos y se termina en privado, en persona, no a través de una red social. Hay gente que lo hace en la red social. Sí me ha tocado. Y el pleito ahí que tú dices, en verdad, pleitos de pareja, tampoco, o sea, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan, en verdad, porque no dejas una buena imagen. Acuérdense que estamos hablando del tema de reputación online. Y luego la balconeada, ¿no? Sí, o sea, dices, oye, o sea, o luego termina, no sé si han visto este meme que dicen, pues mínimo platíquenos el final de la historia, ¿no? Para saber qué pasó. Pero no, o sea, el chiste es, no hagas esto a través de redes sociales. Mejor platícalo con tu pareja y terminen fuera de ahí el contexto, ¿no? De redes sociales. Me parece muy interesante lo que estás platicando, Melisa, porque bien dices, de acuerdo a nuestro humor, es lo que reflejamos de alguna manera en el Face, o así sea broma, puede ser hasta una indirecta, ¿no? Así es. Dile a Pedro para que entienda a Juan, ¿no? Porque sabes que ahí están. Claro, claro, los chistes de que publiqué algo y ya fueron como tres, cuatro pedradas para alguien más, ¿no? Sí. Entonces, sí, son muy emocionales. Otro punto que también creo que es importante y que debemos de tener ahí como mucho cuidadito es, las redes sociales sí está padre para compartir información importante, ¿no? Un accidente, un temblor, algo, algún suceso. No hay que hacerla de reporteros si no tenemos como la fuente fidedigna de esta nota que yo estoy como compartiendo, ¿no? Resulta que tú dices, ¿sabes qué? Y hace poco lo vivimos, ¿no? Lo del huracán que iba a llegar a Puerto Vallarta. Y todo el mundo publicaba las fotos de un huracán que había pasado hace mucho tiempo, el Kena, y tú decías, ay, ¿a poco así está, no? Quienes no están en el destino te asustas porque estás viendo imágenes que dices, ¿a poco así está, no? O sea, te puedes ir con la finta, como decimos, ¿no? Te puedes ir con la finta, o sea. O cuando supuestamente falleció alguien. Ándale, o sea, ¿de qué dices? Y lo estás publicando. Y se hacen virales. Y se hacen virales. Y se hacen virales. Ándale. Y se hacen virales esas noticias y son súper peligrosas a veces porque el chiste sí es obviamente... Ay, ¿qué pasa? Pues... ¿Qué pasa? ¿Por qué se publica? ¿Por qué lo compartimos si no tenemos la realidad? ¿Sabes qué creo? Tú eres experta en eso. Lo que pasa es que no leemos, no leemos, o sea, como que ves el encabezado y dices, está pasando esto, lo voy a compartir. No, o sea, antes de compartir una noticia es importante, investiga que sea algo actual y sobre todo investiga la fuente. Ya ves que hay muchas redes sociales donde son como parodias de noticias. Sin embargo, se hace. Sí, aquí volvemos como al... ¿Qué pasa con la gente? El uso, es que ahí es más una cuestión como de conciencia, de uno, de decir, aquí es donde va el buen manejo de tu red social. Porque ¿quién va a quedar mal? Tú, que pasaste esa noticia falsa. Por eso son estos tips como de urbanidad. No sé, es como el chismoso que ni siquiera tiene la información certera, si me explico. Entonces, fidedigna. Entonces, y sobre todo actual. Hay que tener mucho cuidado con esta situación cuando queremos compartir algo. Ahora, dentro de las mismas redes sociales hay como diferentes usuarios. Usuarios. El que publica muchísimo, el que publica muchas cosas de animales, el que publica siempre cosas de su pareja, de política. Y están otros que son como los usuarios silenciosos. El que está nada más como de espectador. Que nunca aparece. Nunca aparece. Pero todo ven. Todo ven. Y ¿sabes qué es lo curioso? Eso sucede en los grupos. Sí, hasta, ¿sabes qué es lo curioso? Que es la gente que luego está como mitoteando de ti fuera de. Ah, es que yo fui, o sea, es que yo lo vi porque en su red social publicó esto. Hablan de ti, hablan de ti. Porque te están, ahora sí que como analizando y viendo a través de redes sociales, pero no participan. Les pongo el ejemplo. Es como si estuviéramos en una reunión y eres nada más el que está ahí de observador. Obviamente estás tomando toda la información de todos, pero no opinas. O sea, opinas ya después. Entonces, ese tipo de usuario tampoco te ves bien. Y no se sientan si los eliminan. Yo. Nunca supe nada. Ajá. Yo doy, yo doy como el entendido de que quizá ni siquiera utilizas la red social. Y resulta que sí la utilizas. Sí, está bien. Estás observador. Por algo están ahí, caramba. Por algo estás ahí. Entonces, ni te ofendas si te eliminan. Y tampoco como que si estás en una red social, ¿cuál es el objetivo de una red social? Porque sí se enteran que se eliminan, ¿no? Porque luego parece de que, a ver, ¿cuándo te haces amigo de? Ándale. Oye, está buenísimo el tema. Quédate con nosotros. Vamos a un corte comercial. ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto. Y regresamos con más. Renueva tu estilo. Estamos en Mundo Mujer. Continuamos en el 1040. Mundo Mujer. Estamos en Mundo Mujer. Seguimos contigo. 31-22-1190-3647-1883. Además, está el WhatsApp 3310-190712. Quiero mandar un saludo a todas las que nos escuchan desde su trabajo. Sabemos que somos de alguna manera una compañía, ¿no? Muy agradable, creo yo, que no les impide la radio seguir con tus actividades o a quienes van manejando, estar en compañía del 1040 de Amplitud Modulada, tu estación Radio Mujer, que además es tu amiga y como es tu amiga tú la puedes recomendar a más amigas siempre, ¿no? Y estamos platicando con Melisa López, quien es consultora en Imagen, que es fundadora y directora de 360 Imagen en Empresas, este, esto en las redes sociales el día de hoy. Y efectivamente nos decimos mucho de nosotros en las redes sociales. Decimos muchísimo. Más de lo que pensamos, entonces. Más. Recordemos, y haciendo como este pequeño resumen, son emocionales, 100% emocionales. Entonces, traten en verdad, antes de publicar algo, cuando estén enojados o así, que puedan afectar su imagen. Debemos recordar que estamos hablando de nuestra reputación online, ¿sí me explico? Entonces, antes de hacer cualquier publicación, reflexionen un poquito, sí, no, y revisen periódicamente su privacidad. Sobre todo en Facebook, tipo esa red social que sí nos deja hacer como más candados. Hay otras que obviamente son más públicas, ¿no? Un Instagram, un Twitter, donde tú dices, bueno, sé un poquito más reflexivo con lo que vas a publicar, ¿sí? Ahora, tenemos la parte en la que estamos hablando del cómo usar de manera correcta nuestra red social. Y aquí lo importante es no molestar a los otros usuarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si resulta que yo vendo un producto y servicio y constantemente estoy etiquetando a mis contactos para que se enteren de lo que vendo? Yo los tengo en revisión y no lo publico, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Es para mí, no para mis amistades. Pero también llega a ser como molesto, algo que es así como que utilizo tu perfil para darme publicidad. Y además te etiquetan. O sea, te etiqueto, dices, llega un momento en el que en verdad puede ser bastante molesto para el usuario. Entonces, recuerden como esta regla de netiqueta en red social, no utilicen el muro de sus contactos como medio de venta. Ahora sí que mejor apuéstenle a su fanpage y le pagas a Facebook y que solita se haga la difusión. Y deja de estar molestando ahora sí que a tus contactos porque en verdad sí resulta como bastante molesto. Otra cosa que creo que debemos también cuidar muchísimo y creo que sobre la marcha hemos aprendido un poco a utilizar más las redes sociales. Antes publicábamos, ¿no? Un sinfín de cosas. Que si estabas en la fiesta, que si estabas comiendo, que si estabas aquí, que si estabas allá. Y antes se decía que lo que pasaba en Vegas quedaba en Vegas. Y ahorita ya no. Lo que pasa en Vegas se queda en redes sociales. Y resulta que no toda la gente se debe entrar que estás en Vegas. Entonces, antes de publicar una foto, decir en dónde estás, consúltalo con tus amigos. Porque quizá tus amigos, no sé, quizá tú no le dijiste a tu jefe que ibas a ir a comer a cierto lugar. Y ya estás afectando. Obviamente, lo puedes ocasionar algún problema a tu contacto. ¿Sí me explico? Cuando etiquetas a todos tus amigos. Cuando etiquetas a todos tus amigos. No sabes si la persona le avisó, no sé, a su mamá, a su esposa, a su esposo. Y tú ya estás balconeando en dónde está. ¿Sí me explico por dónde va este tip? Como antes de publicar, nada más digan, hey chicos, voy a poner esta foto. ¿No hay problema? No. Ah, perfecto. Y ya la posteas. Y es válido entonces. Se vale, se vale. Porque quizá a lo mejor te ponen una foto y tú dices. No, la vaina de mis amigos. Moni, etiquétanos. Pero ellos mismos te lo están pidiendo. Exacto, porque además todo el mundo está enterado, pues. Claro. Pero sí, como bien dices, puede haber el caso. Puede haber el caso. ¿Cuántos problemas de divorcio no se han generado por este mal uso de redes sociales? ¿Cuántas cosas no han salido, no? ¿Cuántas infidelidades? Entonces, ¿y por qué les platico este caso? Porque tengo unos amigos que se fueron a Vegas. Uno sí le dijo a su esposa que iba. Otro no le dijo. Entonces, el que sí dijo, publicó, posteó. Y se causó un problemón con el que no le había comentado a su esposa. Sí. Es a lo que voy. Mejor, primero, como consúltalo. Voy a publicar, no hay problema. No, adelante. ¿Cómo no le dijo eso a mi esposa? Como cortesía. No le dije a mi esposa. No, ahora sí que no sabemos, ¿no? Digo, ¿qué comunicación tendrán ellos? ¿Qué tanta comunicación? Creo que ya la situación no es el Face de lo que se publica. No. Es ya algo atrás del problema entre ellos. Sí, porque ahora sí tú dices, yo no tengo problema de publicar en dónde estoy ni con quién estoy, ¿cierto? Pero no todos son tan honestos o no todos son tan sinceros, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien. Creo que es muy fácil cuando estás como del otro lado de la pantalla ofender a una figura pública, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos los perfiles de las figuras públicas? Y un montón de personas empiezan a ofender, empiezan a ser muy groseros. No ganas absolutamente nada. La realidad es que a lo mejor te desahogas, pero no ganas nada. No va a cambiar esa figura pública. ¿Y qué es lo que pasa? Afectas tu imagen. ¿Por qué? Cuando algo, las fanpages, si tú le pones un like a una fanpage, un comentario o algo, esa publicación le aparece a tus contactos. Entonces, yo me estoy dando cuenta de quizá cómo te estás expresando. O si estás viendo cierta página, no sé, de chicas. En el caso de los hombres, que suele ser como lo que más se ve, que el caballero luego le da like a la foto de la chava súper sexy. Resulta que todos tus contactos ya se enteraron. Porque es una fanpage y es pública y por eso se ve esta información que tú estás haciendo. Entre los comentarios se ven los comentarios de todos, ¿no? Así es. Cuando lo haces de algo que es público. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo que voy yo con este punto de cuando tú interactúas con una fanpage, la gente se va a dar cuenta. Y si tú eres grosero, no ganas absolutamente nada. ¿Sí me explicó? Nada ganas a veces con ofender a la figura pública a través de sus redes sociales. No vas a llegar absolutamente a nada. Hay gente que opina mucho en las fanpage. Hay mucha gente que sí te ve en las fanpage. Pero solamente lo ven y no escriben nada. Es más lo visto que lo que se opina. Que lo que se opina. Precisamente por esa discreción, sabiendo que es algo público. Pero no toda la gente... Y si sigo a la persona... Vuelvo a lo mismo. No toda la gente tiene este conocimiento. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es ahorita lo padre que estamos compartiendo con tu auditorio. O sea, en verdad, aprendan y conozcan todos estos secretos y mañas de las redes sociales. Entonces, acuérdense, el punto es utilizarlas de manera correcta para no afectar nuestra reputación online. Ese es el secreto. Y algo que nos está afectando muchísimo es... Hoy por hoy con el celular, puedes tomar en cantidad de fotos. ¿Qué pasa cuando pones una foto que te tomas en el baño? No es nada sexy. Con la espalda describierta. O sea, no es nada sexy. Y la toalla de frente. ¿Cómo he visto mujeres haciendo eso? Me explicó. Lo que para quizá la mujer es sexy, para el hombre no. Bueno, según tú quieres mandar una foto muy sexy y no se ve sexy. Lejos de verse sexy se ve vulgar. Y eso es lo que quiere decir ella. Ajá. Volvemos al tema de cuál es el mensaje que estás enviando. Pero aquí es como lo curioso, porque luego dices, ¿por qué no tengo pareja? ¿Cuáles son las imágenes que estás posteando en tu red social? ¿Qué recomiendas para una foto de perfil y que sea agradable? Algo lindo. Una sonrisa natural es súper coqueto eso. No necesitas, es más, hasta esta postura de cuando mandan el besito, a veces no es tan sexy. En verdad una mujer se ve muy linda cuando sonríe. Claro. El beso fingidísimo, de hecho. Claro, claro. Que es muy de moda. Ya ha bajado esa moda. Ya ha bajado, gracias a Dios, ya ha bajado. Ya ha bajado la moda también esa de tomarse las fotos en el baño, que no es nada, no es nada, nada, nada bien. O sea, no es vulgar. También fue moda. También fue moda, claro. Bueno, fue muchísimo. Incluso cuando te tomes una foto, ahora sí que como no queriendo, observa qué es lo que hay a tu alrededor, porque eso también puede afectar tu imagen. Observa tu lenguaje no verbal, porque no te das cuenta quizá, y cierta postura, ya, mandaste otro mensaje. Sí me explicó, el tema de las fotografías sí es muy delicado. Antes de publicar, recuerden, obsérvense, analícense, me veo bien, me gusta, y yo creo que tampoco hay que como exagerarle el uso de los filtros, ¿no crees? Luego a veces ves a la persona y dices, ay, pues te veías súper guapetona en Instagram, y resulta que no, ¿verdad? Y estos filtros que te maquillan hasta de más y te deforman la cara, casi tipo muñeca de porcelana. Claro. El ojo enorme, la pestañota, no, ah, me dice, espérame, ¿no? Y ni siquiera eres tú. Yo creo que lo padre de las redes sociales es ser uno mismo. Vemos muchos perfiles de personas que ni siquiera conocemos, obviamente puede ser una mentira completamente. Es eso. Pero acuérdense que es un tema de seguridad, ojo, yo creo que a mí es lo que más me preocupa, y por lo que creo que, sobre todo muchos de los padres de familia, deben estar enterados qué pasa en redes sociales y cómo se utilizan. ¿Por qué cierta generación dejó de utilizar Facebook y se fue a Snapchat? Lo que sucede al momento de Dios. Así es, porque resulta que Facebook ya empezó a estar tu mamá, tu tía, ¿sí me explicó? Y que a lo mejor tú traes como cierto mood con tus amigos, pones una foto y resulta que tu tía ya hizo un comentario que tú dices, ay, tía, ¿no? O sea, no seas imprudente en redes sociales, también ese tema es importante. No, no, no. Como padres, no sean imprudentes en las redes sociales. Si te ha etiquetado, para criticarte, quítala. Es a lo que voy. No, perdón, por respeto. Es a lo que voy. Estamos hablando de las como reglas de urbanidad en internet, en redes sociales. Como papá, en verdad, no balconeza a tus hijos. O sea, está mal, está mal. Buen consejo. ¿Por qué? Porque los padres están, ¿qué? Exponiendo algo de los hijos, que dices, papá, te voy a eliminar. O no te elimino, simplemente dejo de utilizar esta red social y me voy a otra. Donde como es tan rápida, sé que no le vas a entender. O no todos se van a animar a meterse a ella. Que eso es lo que pasa con los adultos. Dicen, no, 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 mis hijos están en redes sociales. Yo estoy en Facebook. ¿Qué te encuentras en Twitter? Sí. Twitter es, a mí a veces me asusta. Imagen, ¿no? Así es. Y hay cosas también muy divertidas y muy lindas. Súper divertidas. Y yo creo que esa es la parte. Compártanos tu red social, por favor. Ya sé, muchas gracias. O sea, sí, atrevas a utilizar las redes sociales de manera positiva. Como dices, estoy compartiendo cosas lindas, bonitas. Me encuentran en Twitter como arroba 360 Melisa López. Así me encuentran, Melisa con doble S. Y en Facebook como Melisa López Consultora en Imagen. Es tu fanpage. Esa es mi fanpage. Ok. Melisa López Consultora en Imagen. Así es. Pues ahí está. Ahí está. Y vamos a tener más tips contigo, por supuesto. Y te agradezco. Será un placer. Tu tiempo y tu espacio. Y que aunque hubo adversidad para llegar, lograste estar por acá para compartir. Gracias, Melisa. Hay que disfrutar el día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Muy buen día. Seguimos con más en Tu Mundo Mujeres, regresando. Depilación, ¿en qué consiste? Estos sistemas modernos que hay en la belleza y que son muy buenos. Vamos a un corte, regresamos con más.